Rasta, rasta mamá y rasta, rasta papá y Imagina las gentes viviendo una plena felicidad No existen odios, no hay guerras Todo, todo es pura, pura armonía Imagina a los hombres andando en completa paz Imagina, no hay codicias Ni ambiciones, ni hay hambre de poder Todo, todo es pura hermandad En esta loca, loca, loca humanidad Imagina a los hombres viviendo en armonía Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero un día te unas a nosotros Así el mundo bonito sería una realidad Oye bien, oye bien, oye bien a tu corazón Oye bien, oye bien, oye bien, dale la razón Imagínate 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 Todo cambia si tú cambias Prepárate 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 Y si no tienes té Prepárate un Pesco Sour ¡Ay! Guay que resta, papá Uuuuuh ¡Gracias!